Sabe que va a jugar con fuego Cree que va a medir el riesgo Siente que puede alejarse A tiempo, sin quemarse Sin quemarse Carga mucho en esa mirada Habla para no decir nada Se impide todo pensamiento secreto Sin quemarse Sin quemarse La temperatura aumenta A cada paso está muy sedienta Hay un imán que la gobierna O se acerca más De la cuenta De la cuenta Se enciende todo Se enciende El aire es incandescente Arde tanto por dentro Y se hace ceniza el rezo De la cuenta De la cuenta El infierno viene por más El mar no alcanza Enfriar El fuego espera Atacar El infierno viene por más El mar no alcanza Enfriar El fuego espera Atacar El infierno viene por más El mar no alcanza Enfriar El fuego espera El fuego espera Atacar Y se va Sin quemarse Sin quemarse Sin quemarse El fuego Que buena toma Agustín No me va a salir ese sol otra vez Vos no sabe nada de teclados Un Mierda de meter la pata al final Veniv Conseguimos ¡Dala cual! ¡Dala cual rain!